Yo considero que la música deba estar aliada con los problemas sociales o políticos. Y mira, lo está diciendo alguien que vivió en los 60s y 70s toda la camada de la música de protestas en Argentina. Me refiero a importantísimos cantautores, desde los folclóricos hasta los uruguayos, chilenos, Víctor Jara, que le cortaron las manos por andar diciendo lo que no debía. Nosotros en la secundaria cantábamos canciones de protesta y no sirvió de mucho. Y hoy en día hay muy importantes grupos que se suben al escenario y dicen cuánta cosa en protesta social y pues cobran mucha plata por hacerlo. Entonces, no creo. La música aún protestando no deja de ser entretenimiento. Así que los que quieran realmente protestar o más que protestar, hacer algo al respecto, lo que deben hacer es informarse, buscar la verdad. Como bien vemos en esta época, la verdad es muy elusiva. Hay que estar realmente buscando y buscando en internet qué es lo que realmente es cierto y lo que no. Es una tarea muy complicada la búsqueda, la verdad. Y tomar partido y, no sé, y meterse, no solamente incluso hacer manifestaciones que tampoco acaban de servir por mucho, sino incidir en los foros en donde realmente se toman decisiones. Estaremos hablando de las cámaras de diputados y cosas del siglo. Lo cual también es muy difícil porque hay gente que se dedica a la política y de eso vive y también gana mucho dinero haciéndolo. Entonces es complicado. El sistema de la democracia es un sistema que tiene sus pros y sus contras y que a nivel mundial no ha resuelto los problemas fundamentales que es el bienestar para la mayoría.